Los Osos Montañeses en El Oprimido. Los Osos Montañeses en El Oprimido. Parece que ese pájaro carpintero ha regresado. ¡Papá! Tienes que hacer algo para espantar a ese plumífero. ¿A cuál plumífero te refieres, amado? ¿De cuál plumífero? A ese plumífero. Tonto pajarraco. ¿Vas a meterle un plumazo para espantarlo, verdad? Es una buena idea, papá. ¡Arriba las alas, pajarraco! ¡Qué extraño! La bala no salió. ¿Que la bala no estaba buena? ¿Estás seguro, papá? ¿Seguro? Lo voy a intentar de nuevo. ¿Lo vas a hacer de nuevo? ¡Así se hace, papá! Síguelo, síguelo. Síguelo, síguelo. Me rompió la escopeta. Apunta bien, ponlo en la mira. ¡Ya lo tienes! Jamás había visto algo así en mi vida. ¡Vaya, pajarraco! ¡Qué listo es, papá! ¡Espera a que caigas en mi hermano! ¡Es otro de tus trucos! ¡Buena idea, papá! ¡Tú eres un orejo sin porro! ¡Eso, papá! ¡Ya se volvió a ir! ¿Estas semillas para qué son, papá? Es una trampa que le estoy preparando a ese pajarraco. Cuando ese plumífero venga por la semilla, tú tiras el hilo y le cae la caja encima, ¿eh? De verdad, tengo un papá muy inteligente. ¡Aquí viene, papá! ¡A tragar la semilla! Espérate a que entre en la caja. ¡Aquí viene ya! ¡Ahora, tira! ¡Yoohoo! Tu padre tiene unas grandes ideas. Me gustaría que estuviera aquí, mamá. ¡Bravo! ¡Yo iré a traer a mamá mientras tú lo tienes ahí! De aquí no podrás salir. Pasará mucho tiempo antes de que pueda sentarme. ¿Para qué te has disfrazado como un árbol, papá? Es otra de las grandes ideas de tu sabioso papá. Ya entiendo. Cuando el plumífero se pose en ti pensando que eres un árbol, yo le pego. Creo que viene ya, papá. Ya se posó en el...